Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí queremos mostrar un poco la evolución de un trabajo que he mostrado anteriormente, un choque frontal con un vehículo con una cuadratura. Si pueden apreciar, ya tenemos el cuarto de pollo soldado, sellado, y un detalle importante, ya está su cuna instalada con la cremallera de dirección. Por lo tanto, los puntos abajo están perfectamente instalados. Y un detalle importante, los maestros y desarrolladores generalmente ocupan esta regla para ver cómo está la geometría. Si podemos apreciar acá, punto a punto, punto a punto, punto a punto, tenemos cuadrado perfectamente. La idea es que cuando sean trabajos no menores, tenemos que darle la importancia que corresponde. Así que somos Max Niel, cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro, y recuerda siempre que este taller es tu taller. Nos volvemos a ver pronto.